Hola y bienvenido al canal de Tony, estoy jugando a Futurama Mundos del Mañana Intento desbloquear a Hermes, para ello empiezo a mandar a los personajes a hacer misiones como Keith, hacer que el robot pulidor abrilla ante las medallas de Zap durante 8 horas, nada más y nada menos, sin hacer muy largo, también estos estabilizadores de potencia son posibles con Amy y con Fry, también en 8 horas, en cuanto a los portapapeles, el profesor y Scrappy podrían hacerlo también por 8 horas e incluso Calculón y llevo ya 1 de 3, la verdad es que no piden muchos recursos, pero si misiones muy largas todavía tengo a Scrappy ahí haciendo una DQ4 en cuanto a los estabilizadores de potencia, Fry y Amy están preparados para ir por 8 horas se me hace un poco largo, voy a ir más de a poco y así a Fry y a Amy los utilizaré para gastar energía de vez en cuando, Uri Fry para el formulario 9, hombre si son de 2 horas prefiero utilizar aquí a Fry, también puedo utilizar a Bender cayéndose de espaldas todo lo que sea menos de 8 horas, bien, de a 4 mientras que Amy quisiera ponerle a hacer una noche olvidable parte 4 necesita subir al nivel 7 lo hago, vamos a darle algunos chips profesionales con este de 255 puntos va al 6 y necesitaría otro pequeñito de 40 para que llegue al 7 más 472 vamos Denixson su vida pasa a ser de 520, 46 de ataque, 19 de defensa, 9 de rapidez las nuevas acciones de bloqueada, ser una señorita y sentarse en el bar del hotel lo que necesitaba es ser una señorita, 8 horas que pasada, por tanto tiempo no te voy a mandar quizás mejor por una caminata descalza de 4 quedan horas para que se acabe esta invasión omicroniana no me voy a llevar ni todos los premios ni nada de los personajes pero al menos gastaré las hierbas omicrones en este bloque de pisos veis que 4.500 y lo fabrico por lo menos que me quede otro cachito de omicron per 6.8 en Nueva Nueva York como es un edificio alto y moderno lo llevo nuevamente al centro donde están estos rascacielos coloco ahí fenomenal otro edificio importante que va a dar dinero cada ciertas horas en ese palacio omicroniano ha quedado construido lo próximo es la caldera de Alcantarilla a ver si me da tiempo 8.000 va a ser que no me quedan muy pocas esperanzas para terminar este evento y conseguir algo más en cuanto a las misiones terminadas por personajes acabo de recibir otro recurso para la colección de Hermes y en 2 de 3 ahí y acumulo 3.100 hierbas omicronianas hasta las 8.000 complicado termino misión que tal le ha pasado a nuestro alcantarillado parece que los omicronianos están vertiendo productos químicos en el lago mutagénico vaya malos que son nos van a salir cosas raras en la cara no sabemos nada de esos productos alienígenas podrían causar defectos terribles en las futuras generaciones que eso es lo que estabas diciendo muchachos de eso no cabe duda pero y si no es así lo hay y si no es así tenemos que detenerlo y rápido objetivo completo problemas en el paraíso parte 4 otro objeto más para la colección de Hermes y termino que se ha apartado 3 de 3 y acumulando hierbas omicronianas en este caso creo que voy a rondar las 3400 hay un montón de misiones por aquí he lanzado a todos los personajes como si estuviera en la última misión y es casi me quedan unas horitas y no sé cuántas luego lo miro que aquí hay que recoger todo lo que se pueda voy a apurar hasta el último segundo 3.500 son las hierbas omicronianas hasta el momento consigo ese recurso de Hermes me quedan tres para terminar la colección y poder otro personaje más en la ciudad de Nueva Nueva York a ver que mando a los personajes a hacer esta misión el manwich que se recoge de los apartamentos históricos los portapapeles de Scraffy profesor y calculón y los otros recursos con Fry Bender y Amy primero que vaya a bailar con el desatascador Scraffy ocho horas se presenta teóricamente fácil la consecución de Hermes el profesor está ocupado y los demás personajes tendrán que trabajar esas ocho horas también también puedo hacer la misión inactivismo parte 3 de Fry Waterfall en el que Ur debe zurrar a los delincuentes pero necesito fabricar la City Hall con 3.300 billetacos la construcción será de 6 horas un poco larga pero bueno voy a manejar un poquito esta zona y a colocarlo a ver si puedo aprovechar bien todo este terreno y que te parece si vamos con otra misión por aquí del Planet Express donde está Fry Soltero que hacéis en la superficie mutantes acaso está vendiendo el departamento de sanidad la inmundicia que le sobra que recurrente he sido no los omicronianos están atacando nuestras preciadas alcantarillas el ejército de las alcantarillas os apoyará frente a los invasores que os parece oye sin ánimo de ofender nos podría apoyar el ejército de las alcantarillas unos metros más para allá es que dais un pequeño tufo problemas en el paraíso parte 5 los mutantes piden ayuda o lo veo complicado terminar esa misión ya la dejo ahí pendiente de nuevo recogiendo recursos toma ya otro más para Hermes y esto me hace prever que en breve tendré ese personaje me gusta la idea ¡oh va! guitarrilla por aquí yo creo que es la última que voy a conseguir para la colección de Dwight me voy a quedar sin él tengo 177 pizzas y no voy a apostar por él en este caso ya que los recursos ahí tienes que echar unos cálculos y a veces si calculas más te quedas sin pizzas y sin personajes Waterfall luchando como también lo está haciendo Heity MacDougall golpeando a los guardias o microenenos llego a 3975 3979 y herpas son microenas a ver recogiendo por aquí si llego a las 4000 por lo menos aunque faltarían otras 4000 más para conseguir al menos poner el edificio en el que estaba Violet los manwich me queda uno en los apartamentos históricos del siglo 21 y los estabilizadores de potencia me faltan dos que con Keith Fry y Amy tendría que buscar y todos ahí luchando 8 horas mientras que Amy esta vez si la mandamos a que mantenga la compostura 8 horas a ser una señorita claro que que ella se lo merece por lo menos defenderse de esas acusaciones me faltan solo 13 horas para acabar el evento me quedo sin Dwayne sin Lee Lemon porque no llegaré a esas 220 pizzas he perdido el golpe crítico 2 no se va a lanzar ni el 3 ni el 4 hombre una misión que ha terminado Bender otra misión que se ha terminado por aquí era de Ur y aunque recojo dinero y billetacos ya solo espero a que se construya la City Hall porque a Dwayne no es es muy difícil conseguirme aunque mantengo la paz con 4 horas de Ur y pueda conseguir una de las hamburguesas e incluso andando a Bender a hacer unas fotos también durante 4 horas otra hamburguesa voy a recoger todo lo que haya en mi ciudad ya tengo ese City Hall bonito que dejo ahí ya para la posteridad no voy a llegar ni siquiera a las 5.000 hierbas omicronianas paso del edificio y personaje de Violet hombre otro recurso más el 2 de 3 para Hermes me faltarían dos recursos tan solo para conseguir ese personaje montón de misiones por aquí terminadas a ver como van y que se cuentan hamburguesa para Dwyne no sirve de nada ante la falta de horas y muy pocas hierbas omicronianas también al eliminar guardias yo creo que aquí con el tiempo que pierdes se han quedado un poquito cortos los personajes terminando lo que les había mandado aquí hay 6 personajes bien 4 de 700 más hombre un librito para la colección de Dwyne por lo menos lo he intentado aunque he quedado francamente lejos me prepararé mejor para siguientes eventos aunque ya sabes que al ser aleatorio es complicado terminamos misión por aquí entre Fry y Amy entonces has logrado cabrear a Keith con tus fotos de golfilla además todo eso de bengalme de Keith poniéndolo celoso siempre fue una idea muy madura que sí simplemente contratarle a alguien para que le faltan las tiendas y punto objetivo completo una noche olvidable parte 4 qué graciosa es Amy las últimas aves omicronianas que aplasto por lo menos que pueda llegar a esas 5.000 hierbas más como un hecho histórico que otra cosa de momento aquí lo voy a dejar esperando que te haya gustado el vídeo que no te pierdas la serie porque aquí sigo jugando e investigando futura abamundos del mañana hasta luego ah 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 ah